El resto, la anteca y la antecera, un negocio pequeñito y familiar, su carta, la deco y la casera, los domingos se ponían la rebozada en el marmozal, la familia del barrio con los niños. Los niños elegían los cartas menudo el día, si así había un adobo que era magnífico, las roquetas del cuchero y la cambrosía, las caballas con fideos, gloria bendita, y los viernes un arroz que era un numerito, y unas papas alineas que eran pa' matarse, y los precios populares a cualquier bolsillo. Tengo carrilladas, canadillas rusas, tengo las albóndigas, el sobreúsa, sus pimientos, fritos, subo en la cequilla, y ya si no sale el bollo de la camilla. Pero un día, la dueña se jubiló, y el negocio lo traspasó a uno de Madrid, que en entrada cambió la decoración, que ya el cuterío va a acabarse aquí, va a servir, cambió totalmente la carne entera, y ahora es moderna y de fusión, y aunque la cubertería es boda de plata, aquí ya en el piriñaca, prueba en mi caso. Y ya de los precios, mejor ni te cuento, si entra un vecino, nada más que en el gol, como no es un guiri, le dice el portero, y aquí está reservado, Cádiz, el derecho de admisión, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de admisión, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de admisión, y a la calle del tirón. Y todos los pisos en arquivez. Oh, un vecino, han llegado el nuevos tiempo, Cádiz, nuevo nace, pero no me sabe de la lluvia. Oh, un vecino del turismo ya ha llegado, tan pobrecito Cádiz, el del jugo ha confesado. Y a ver si tú me comprendes, yo no estoy contra el turismo Yo estoy contra la rapiña y contra el saqueo, que no es lo mismo En Cádiz muy bien sabemos lo que es la hospitalidad Pero hay que me están echando los que acaban de llegar Ojo que si no han llegado un nuevo tiempo Cádiz nuevo nace, pero no traje dentro Ojo que si no te dejes acusar Si a cambio de una propina se está vendiendo tu identidad Si a cambio de la miga se está vendiendo tu dignidad Si a cambio de muy poquitos se está vendiendo nuestra ciudad Se necesita personal urgentemente Que se incorpora al puesto inmediatamente Da igual que tenga o que no tenga experiencia Total para lo que va a ganar no hay diferencia Media jornada no es normal la hostelería O sea de doce a doce como toda la vida Las horas no se pagan aunque se trabaja Y cuidadito si te pides una vaca Un día libre aunque está por ver ¿Por qué detente de cómo va a irme? Esto que canto te parece irreal Pero sale de una luz y casi que es literal Sueldo, que sueldo Dejarme de convenio Sueldo, que sueldo Son 800 euros, ruina, que ruina Si tienes la propina Esa es mi oferta Lo tomas o lo deja Oh, oh, oh Ahí tienes la puerta Oh, oh, oh Sé que tú piensas que vuelvas a quedar Pero para nuestro medio Esta es la realidad Después te viene de oreja De aquí es mi cara a la bandeja De siempre es mi cara y la punta no sale De aquí ya no hay profesionales La dignidad de nuestra oficia a la basura Por el vocero del abuso y de la usura Escucha, llaman y comparsa ni nada Que los de este gremio sí que somos estrado en verdad El dinero parece que te salva la vida Que te ofreces un mano Que te da una salida Que te cuida y protege Tu casa y tu familia Y que te hace ser libre Y que te dignifica El dinero parece que te está alimentando Y te da una caricia Y te va amamantando Recompensa tu esfuerzo Con un simple salario Y te sientes seguro Y te sientes a salvo Pero luego el dinero Su careta se arranca Y exigiendo tu tiempo Por el cuello te agarra No le importa quién eres Porque tú para él Solo eres un cuerpo Un esclavo Un papel El dinero te atrapa Y se apropia de ti Un día y otro día Y ya no puedes salir Cuando suena temprano Ese despertador Te recuerda Que eres tu amo Que es un dueño Y tu señor El dinero es como un perro Dentro de tu cabeza Que te ladra Que te muerde Que te vigila Y te acecha Que el dinero te obliga A clavar con tu rodilla A tu pepe A tu pacto Un estado Una mentira Y el dinero te arranca Al rindísimo infierno Arrancando tu vida Sin robando tu tiempo Y un día y otro día Y un año Y una vida No te dejas acampar No te dejas a vivir No escuches más A quien te quiere engañar Que el dinero No lo otorgan A nadie Dignidad Que hace grande A una ciudad Que hace grande A una ciudad Todo lo que ha cantado Aquí este coro No es solo un cuento Porque todo Le está pasando A esta ciudad Y no te olvides Que este gremio No está pidiendo Ningún premio Solo justicia Y dignidad Y por seguir imaginando Que estoy trabajando Sueño que aprovecho Que ha llegado El que acaba Y al desempeñar Este adesante No puedes ir conmigo Machabal Que no, que no, que no Que no me da la gana Que en este carnaval Me pido la semana Que no, que no, que no Está la plaza llena de rebosar Que no, que no, que no Que no me da la gana Que en este carnaval Que en este carnaval Hablaba a tu mamá Que no, que no, que no Que ya soy una calle libertad Todo lo que te he cantado Así disfrazado No es solo una fantasía Me he servido en mi bandera Una moraleja Y no es ninguna tontería Por favor, ven y comprende Que no, que no, que no Que no, que no Que en Cádiz no se vende Y si quieres venir Respuétame a mi gente Que no, que no, que no Que no nos quiten Esta identidad Que no, que no Que en Cádiz no se vende Si quieres venir Que en Cádiz no se vende Que en Cádiz no se vende Que en Cádiz no se vende Que en Cádiz no se ve Si quieres irnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!